Me levanté con ganas de escribirte algo Y me salió esta canción que aquí te canto No sé si la escucharás, pero a mí me da igual Es una simple excusa para decirte lo mucho que me gustas Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamore Cada casarse de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Quiero ponerle mi apellido a tu nombre Quiero saber todo lo que tu vida esconde Y ponerle color a todo tu dolor Darte lo que me pidas por el resto de mi vida Quiero cantar una canción que te enamore Cada catorce de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore Que te haga suspirar, que te haga enamorar Una canción que escuches y te abre mi pensar Quiero cantar una canción que te enamore Quiero cantar una canción que te enamore Quiero cantar una canción que te enamore Cada catorce de febrero enviarte flores Pa' que pienses en mí, pa' que más nunca llores Quiero cantar una canción que te enamore 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 Tebe, que son pasteles Alele, pin Casera llegó el pastelero Lo traigo sabroso y caliente Agarrele y métale el diente Ligero Lo hicimos en la madrugada De carne de queso es igual El gusto que usted se va a dar Mi estimada Pastelero Dame uno de queso primero Pásame el picante ligero Que ya no me puedo aguantar Ya llegó el pastelero Pastelero Vete corriendo ya a tu casa Sé que tienes hambre y te cansas Pero no puede sin el tomo vacío llegar Pastelero Dame uno de queso primero Pastelero Pásame el picante ligero Que ya no me puedo aguantar Ay, espérame Pastelero Vete corriendo ya a tu casa Sé que tienes hambre y te cansas Pero no puede sin el tomo vacío llegar Eso es verdad Eso es verdad Pero no puede sin el tomo vacío llegar Y ya llegó el pastelero Apura Apura que está de bueno Pastelero Pásame un pastelito Pastelero 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 Pero no puede sin el tomo vacío Pastelero Pastelito aquí llegó justo a la hora de la merienda Ay, padre, que merendomo Pastelero 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 Pero no puede sin el tomo vacío Póngase este pastelito Que yo se lo bringo Y yo se lo bringo como ve Ay, no sé lo que está el mambo sonando Pastelero 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 ¡Suscríbete al canal!